No, abuela, yo no voy a dejar la escuela. Pero, ¿sabes qué? No tiene caso. ¿Qué ves que era así ese joven? A ver, anoche Acacia me hizo ver que no se vale que yo le falle a su mamá. Pero mucho menos que yo solo quiera superarme por un hombre. Que cualquier cosa que haga la tengo que hacer por mí. Y tú no puedes quitarme ese derecho. ¿Qué haces acá? Lárgate que Acacia no te quiere ver. Eso no es verdad. Ella fue a buscarme. Acacia quiere hablar conmigo. Ya no, Ulises. Me arrepentí y no quiero volver a verme. Si no dices por qué viste a Nora en mi casa, quiero que sepas... ¡Eres un cínico! No, Acacia, yo te puedo explicar. No, no tienes que explicarme nada. Como bien dijo Esteban, tú no tienes nada que hacer aquí. Vete de la silla y vete de mi vida para siempre. Acacia, yo entiendo que te has enojado al ver a Nuria. Pero ella solo fue a llevarme para que yo no manejara. Porque yo había tomado. Mira nada más cómo te cuidan. Pues que lo siga haciendo. Las cosas no son como piensas. Escúchame, por favor. Yo te amo. Y si me enojé tanto cuando no llegaste a tiempo, fue porque, como te dije a ti y le conté a Nuria, esa primera piedra significaba algo muy importante para nuestro futuro. Tú y yo ya no tenemos futuro. Al menos dame la oportunidad de explicarte qué pasó realmente. Ya lo viste. Lárgate. Lo que haya sido no me interesa. Para mí ya es pasado. No te quiero volver a ver. Por favor, Acacia. Además, yo tengo el compromiso de reconstruir la bodega. Y yo antes estaba de acuerdo con eso. Pero ahora prefiero que lo haga alguien más. Yo apoyo a mi hija, Ulises. La lastimaste. Así que espero que entiendas que ya no eres bienvenido aquí. Aunque te voy a pagar lo que corresponda por cancelar el trabajo. No me debe nada, señora. Yo digo que estoy pidiendo una oportunidad para poder explicar lo que pasó. Acacia, yo te amo y espero que algún día podamos hablar con calma tú y yo. No pierdas tu tiempo. Eso no va a pasar. Mi padre quiere que convenza a Germán de que deje definitivamente de pintar. Y creo que ahora sí lo voy a tener que hacer. No. Mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Tenemos que convencerlo de que si mi hermano sigue trabajando en la finca, no tiene que dejar de pintar y ya. Mamá, si no, ¿quién se va a cargar de la finca? Ya sabes que después del accidente, pues me tengo que olvidar de agarrar cualquier herramienta. A ver, hijo. Gracias. Tienes que hacer algo por ti. Tienes que ver por tu futuro. Y sobre todo para que, Cassia, vea que quieres hacer algo bueno con tu vida. Entonces, me pueden poner un negocio. Un negocio que pueda atender con un asistente. ¿Cómo? ¿De qué? No sé, de... De videojuegos. Mamá, eso deja mucho dinero. Por favor. Lo voy a hablar con tu papá. Mita. Termina como le dices, pero me siento tan mal. Hágale como me engañó. Yo que lo traje aquí contigo, con nadie más he venido. Estoy tan enojada con Ulises, pero... Pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar en él. Mita. Mita. Ojalá estuvieras aquí para abrazarme. Y que también pudieras venir a ese viaje que voy a hacer con mi mamá. Te extraño. Te quiero. Haces tanta falta. Cristina, gracias por haber apoyado a Cassia. Hiciste bien en haber corrido a ese muchacho. Lo hice porque es lo que Cassia quiere. Ella decidió ya no verlo más. Si no lo ve, no le entrarán dudas. Se veía muy afectada. Pero le va a ayudar el viaje que vamos a hacer. ¿Sigues pensando en eso? Sí, Esteban. Nos iremos a mediodía. Voy a empacar y a llamar a mi papá para que me recomiende a alguien de confianza. Que reconstruya toda la bodega. Espera, espera. No es corte pensando en ti. Te extrañé a mi lado hoy, Cristina. Quédate, Cristina. Quédate en la hacienda, no viajes. Gracias por las flores. Pero en verdad quiero hacer este viaje con mi hija. Además va a ser muy bueno para los dos. Que nos extrañemos un poco. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Pues ahí voy. Mamá me dijo que no se arreglaron las cosas. Así es. Anoche vio que Nuria estaba en mi casa y malinterpretó todo. Qué mala onda. Pero yo no voy a dejar las cosas así. También te llamo porque anoche escuché algo que tiene que ver con Acacia y con Luisa. Y no sé, no sé ni qué pensar. ¿Qué? Un día me dijiste que el tal Manuel no era de fiar. La abuela de Luisa anoche me dijo que ese tipo solo estaba jugando con ella. Porque a quien quiere es Acacia. ¿Es cierto? Sí. Él la quiere. Él siempre está cerca de ella con el pretexto de que de niños fueron los mejores amigos. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Si el tipo no iba en serio con Luisa, yo hubiera hablado con ella. No era el momento. Él estaba haciendo su lucha y me consta que estuvieron saliendo. Lo que no sé es si ese imbécil solo lo estuvo usando. No lo dudo, si a la que quiere es Acacia. Pero por suerte eso ya se acabó. Me alegro por ti. Aunque en mi caso sé que Manuel va a volver a insistir con Acacia. Y más ahora que ella ya no quiere saber nada de mí. Ya tomé nota. En cuanto llegue a la sucesión paso toda la computadora a don Esteban. Acacia. ¿Dónde estabas me tenías preocupado? Fui a la tumba de mi papá. ¿Estás bien? Sé que te vas de viaje con tu mamá. Sí, es algo de madre e hija y entiendo por qué lo hace mi mamá. Pero la verdad, Esteban, voy a extrañarte mucho. ¿Y a más? Cuídate mucho, ¿sí? No es cierto que estás bien. Y eres muy triste. Es que vino Ulises a buscarme. Y parecía tan sincero cuando me dijo que no había nada entre Nuria y él, que casi le creí. Pero tengo que ser fuerte. Qué gusto verla de nuevo. Vine a ver a su esposo. Ah, permítame. Chucho, por favor, avísale a Esteban que lo busca el señor Vargas. Sí, señora. Bueno, siéntese, por favor. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Me enteré que usted les da clase a los trabajadores de esta hacienda. Lo hago con mucho gusto. Muchas veces aprendo más de mis alumnos que ellos de mí. Claro. Yo le creo, ¿eh? Porque cuando uno da algo, siempre recibe uno algo a cambio. ¿De verdad? Sí, yo creo que sí. Gracias. Ah, ¿qué tal? Supe que habrá una reunión con todos los productores de algodón y quise venir a ver si yo puedo contribuir con algo. No es necesario, gracias. Pero para mí sería un gusto ofrecer algo. No sé, tal vez dar una comida después, una barbacoa, unos tequilas. Así podría conocer a los demás y que me conozcan. Ya me encargaré de presentarlo con ellos. Pero la comida y las bebidas las pongo yo siempre. Ah, bueno. Lo que sí es que me gustaría apoyar el proyecto de su señor esposa. No me diga que también quiere dar clases. No, no, no. ¿Cómo cree? No, me refiero a ayudar aportando libros, cuadernos, computadoras o lo que usted considere que se necesita. A mí me gustaría colaborar al menos con eso. Ay, muchas gracias, Danilo. A veces hago campañas para juntar útiles o ropa para la gente que tiene menos. Así que me sorprende que esto me llegue así, de pronto, sin pedirlo. Ya ve, se lo dije. Cuando uno da, uno recibe. Ay, pues va a ser de mucha utilidad. Ya, ya mejor no hablemos de Ulises. Dime, ¿hablaste con esa mujer, la de la casa de citas? No encuentro su teléfono. Bueno, pues ni modo, ahora vamos a hablarle al abogado de Esteban. Me dio su tarjeta cuando lo conocí por el asunto de Pereira. No, no, pero es que no será que se trata de mí. No, 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 Ale. Te voy a decir que eres mi amiga, que estás estudiando comunicación y que te dejaron hacer un reportaje sobre la prostitución. Y los que obligan a menores a hacer eso. No, 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 es que, pero yo ya soy mayor de edad. De él me inició en eso a los trece, pero no importa. Lo importante es que él conozca la historia y nos diga lo que esa supuesta chava tendría que hacer. Pues sí, claro. Pues bueno, pues detállelos ahora en la junta. Lo espero allá. No, 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 no voy a faltar. Ahí estaré. ¿Necesita algo más? ¿Eh? No, 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 no. Los dejo. Con permiso. Y no se preocupen. Yo conozco el camino. Gracias por el café. Hasta luego. Ese hombre me parece extraño. ¿Por qué? A mí me parece muy amable y generoso. Precisamente. Eso se me hace raro. Que ofrezca ayuda así, de la nada. Hay gente buena y desinteresada. No seas desconfiado, Esteban. Tú y yo siempre hemos tenido esa diferencia. Pero siempre la hemos superado. Esa y cualquier otra. Voy a empacar. Espera. Mira, tal vez sea mejor no aceptar nada de Danilo hasta que yo lo conozca mejor, ¿sí? ¿Ya lo acepté? Recuerda que ahorita nosotros tampoco estamos rebosantes de dinero. Y cualquier ayuda es bienvenida. Está bien. Bueno, voy a las tierras a supervisar si hicieron lo que les pediste. Mañana. Mañana. Cuando estén listas, me avisas. ¿Y de verdad no hay otra manera? No. Eso es lo que dicta la ley. Y por desgracia, hay que apegarse a ella para comprobar los hechos. Bueno, pues... Muchas gracias, licenciada. No puede ser. Yo no voy a poder acusar a ese tipo nunca. No puedes querer, la suerte se esconde sin dueño en tu piel, entre corazones te pierdes y duele. No tiene piedad, el viento en tu contra, no puedes volar con tus alas rotas. ¿Qué triste es ser buena? ¿Qué triste es ser buena y que no valga la pena? La soledad te seguirá sin descansar. Eres la maldición de no encontrar. Y en amar llevas escondidas, abiertas tus heridas. Y sentirás que el dolor lo sanará. Sobre tu espalda irá el beso porque soñaba. Vas a andar vigilando a Alejandra con disimulón. Y viendo aquí te va a ser fácil enterarte de todo lo que hace. ¿Qué pasó? Si no va a estar tan fácil, póngasela más difícil, ándele. ¿Y qué? ¿La quiere para el negocio? ¿Le gusta para usted? No te pago para que hagas preguntas, ¿o sí? No, nomás pregunto para no regarla. Y ella sabe de sus verdaderos negocios. Claro que no. ¿Y tú? ¿No vas a mencionarlos nunca? ¡Hombre, no se apure! Nunca, dije. Ándele, si yo lo apoyo en lo que quiera. Jamás le recuerdo que tiene novio, ¿eh? El joven Palacios, el que le pintó el cuadro. Nomás hay muerto y se aparece el sopilote. Hola, Germán. ¿Y tú qué haces aquí? Antes saludabas, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Vienes a ver a Alejandra? ¿Por qué la pregunta? O sea, digo, entiendo que ustedes se conocen de antes, pero me parece demasiado interés el que tienes por ella. Cálmate, espérate, cálmate. De verdad, aunque yo me llevo muy bien con Ale, hoy vine a ver a Esteban y a Cristina. Porque, ¿sabes qué? Ahora soy amigo de la fundia. Por lo de la asociación, ya sabes, ¿no? Con permiso. Adelante. ¿Estás en tu casa? Gracias. Ale, ya tiene que haber una manera de mandar a la cárcel de ese tipo. Ay, es que no la hay. Ya oíste al abogado. No tengo testigos. Y como ya pasó el tiempo... Ale, tienes que tranquilizarte. Tenemos que pensar. A ver, ese infeliz te dijo que ya no existe esa casa de cita. Pero será, ¿verdad? Pues supongo, no sé. Dame el nombre de ese tipo y la dirección del lugar. Vamos a San Jacinto a ver si ese prostíbulo de verdad ya no está. No, 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 yo no quiero volver ahí. Y menos que tú vayas. Porque si sigue funcionando... No, no, pero no vamos a ir solas. Hay que hablar con Germán. Mira, es mejor que lo sepa todo. Yo sé, yo sé que él te va a entender y te va a apoyar. No. No, mire, mire, yo ya te expliqué por qué él no debe de saber nada. Alejandra, ese desgraciado te amenazó. ¿Por eso terminaste con Germán? Ale, contéstame, necesito que me cuentes todo. No, no, yo ya te dije que si terminé con Germán fue para no ponerlo en riesgo. Acacia, tú eres para mí ahora como una hermana. Aquí me siento en familia. Yo me moriría si algo malo les pasara por mi culpa. Yo no quiero que nadie más que tú sepa de todo esto. Está bien, Ale. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar las cosas así. Te aseguro que no. Tarde o temprano, y de la manera que sea, yo voy a hacer que se te empague. No se te olvide que además de saber a dónde va y qué hace durante todo el día, vas a decirme cómo van las cosas entre el pintorcito ese y Alejandra. Y dale con eso, si ya le dije que van muy bien. Y la merguita, ¿verdad? Yo no veo esa vieja a su lado. Cállate. Alejandra va a ser mi mujer. Por suerte. Porque la verdad, dudo que deje al joven Germán por usted, digo, por muy milloneta que sea. ¿Tú qué vas a saber de estas cosas? ¿Y usted qué cree? ¿Qué? Que ella no se va a preguntar de dónde saca tanto dinero. Quiero que ella sospeche que tenga otros negocios, ¿eh? No puede saber de eso ni de Perla, así que cuidadito. Mire, usted mientras me pague, mire, una tumba. Y tampoco quiero que hables de esto con tu primo. Si ya le dije que Memo es de fiar y se lo ha probado, ¿qué no? Ah, sí. Pues Memo ya habló de más con Perla. Y la próxima vez le va a costar la vida. Así que, mientras menos sepa mejor, ¿eh? Porque conmigo no se puede. Y ya lo sabes. Ah, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A usted, al contrario. Si es aquí, gracias. ¿Se te ofrece algo? ¿Acaso vienes a comprar? Por supuesto. Entonces estás con la persona indicada. ¿Qué necesitas? Hola, Germán. ¿Cómo sigue Manuel? Mejor. Qué bueno. No sé si te enteraste de que mi abuela fue al hospital y... Según tu mamá, Manuel dijo que jamás andaría con una sirvienta como yo. ¿Qué? ¿Y por qué dijo eso? Puedes averiguar si es cierto que dijo eso, Manuel. Por favor. Te juro que aunque me duela, lo único que quiero es la verdad. Mira, mi hermano jamás diría algo así. Menos refiriéndose a ti. Hola, Germán. ¿Me dijo Rosa que querías verme? Con permiso. Sí. Pero vi que estuvo Danilo aquí. ¿Vino a buscar a Alejandra? No. Vino a hablar con nosotros. ¿Por qué habría de buscar a Ale? ¿Para algo de la asociación? Sí. Bueno, es que... Yo no me imaginé que... Bueno, en fin. ¿Te vas de viaje? Solo unos días. ¿Por qué? ¿Se te ofrece algo? Es que ya me decidí si quiero exponer mis pinturas con tus fotos. ¡Ay, qué bueno, Germán! ¡Me alegra que te hayas decidido! Ya sé, ya sé. ¿Estás bronceando? No, no, no. Son paneles solares. Es que es ecológico. ¡Ah! Ulises. Mira, ella es la señora Vargas. Está interesada en comprar el local más grande. Hola. Él es el arquitecto que diseñó el lugar. Ulises Torres. ¿Ulises? Hola, hola. Perfecto, felicidades. Mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias, mucho gusto. Y dígame, ¿qué negocio piensas poner? Una estética. Además, también, pues, un negocio así para conservar hermosa la figura y tus masajes de esos que ya sabes de... ¿Qué? Uñas. De esas así con piedritas así decoradas que están bien de moda. ¿Sí las has visto? Ah, no, la felicito. Es un proyecto muy ambicioso. ¿Verdad? Pero aún así, yo creo que el local principal puede ser demasiado grande para lo que la señora necesita. Es lo que quiere y con gusto nosotros se lo vendemos. Sí, claro, pero no me quedaría tranquilo si no le digo que es excesivo. Bueno, pero, pues, ¿entonces qué me recomienda? Un local cerca de la entrada, donde todos lo puedan ver y con 100 metros cuadrados yo creo que es más que suficiente. Yo le recomiendo el local A2. Gloria, por favor, muéstraslo en la computadora. Si quieres, yo hablo con Norberto de esto. Gracias, Cristina, pero de hecho le acabo de decir a mi papá que quiero exponer. ¿Y cómo lo tomo? Mal, pero eso no es sorpresa, así que me la voy a jugar. Claro, claro, si tú aún quieres que exponga, estando él en contra. Por supuesto que sí. Ya te dije que quiero hacer que cambie de opinión. No lo va a hacer nunca y tampoco me gustaría meterte en broncas con él. No, no, eso no va a suceder, te lo aseguro. ¡Ay! ¿Ya le diste la noticia a Alejandra? ¿Qué noticia? Dísela tú, Cristina. Bueno, vamos a montar una exposición juntos. Así que espero que nos prestes el retrato que te hizo y que tanto me gusta. Claro, claro. Puedes llevártelo cuando quieras, Germán. A mi regreso hablamos de los preparativos, Germán. Ve seleccionando tus obras y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Ya nos vamos. Gracias. Vámonos, las acompáñuelas. Bye, Germán. Bye. 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 Bye.